...por mí, por el ex embajador Bordón. Bueno, les voy a presentar... Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, comienzo con el doctor Héctor Hugo Trinchero, que es el rector de la Universidad de José C. Paz. En Internet... A cada uno le busqué cómo está presentada la universidad en Internet. Es UNPaz, U-N-Paz, muy bien. Fundada el 23 de octubre del 2010. A su lado está la doctora Ana Jaramillo, de la Universidad de Lanús, de las tres universidades, la más antigua. La UNLA, la Universidad de Lanús, fundada el 7 de junio del 95. ¿Es así? Sí. Bueno. Doctora, ¿es en sociología? ¿Doctora, en sociología? En sociología, sí, por la UNAM de México. Ah, no me diga. Ah, bueno, mire qué universidad. Hablé un poquito más fuerte, así la escucho desde acá mejor. Bueno, y ya el ingeniero Jorge Calzoni, que es un viejo conocido nuestro, amigo de la casa, el rector de la Universidad de Avellaneda, de la UNDAV, fundada el 7 de diciembre del 2009. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien. Bueno, los he invitado. Les voy a decir el motivo que a ustedes más les va a interesar, para que vendan la oferta académica, para el año que viene, ¿sí? ¿Quién tiene 15.000 alumnos? Usted, doctora, ¿no? Sí. 15.000 alumnos. La de José C. Paz, ¿perdón? Más, 15.000 y pico solo de grado, pero hay casi 4.000 de posgrado. Ah, 19.000. Bueno, la de José C. Paz, doctor Trinchero. 6.000 estudiantes, por el momento. 6.000. 6.000. Fue fundada en el 2010, claro. Lleva un buen número para tanto tiempo. Fundada en el 2010, pero su estatuto funciona desde el 2011. El estatuto universitario que... 12, 13, 14, 3 años. Sí. 3 años. 3 años. Bueno, 4.000... 6.000 estudiantes. 6.000, ¿me dijo? 6.000. 6.000, lo voy a anotar. Bueno, ¿y Jorge, la de Avellaneda? 9.000 estudiantes. 9.000. Claro, ustedes tienen unos añitos más, ¿no? Sí, empezamos medianamente juntos. Las 6 universidades del conurbano que fueron creadas en realidad por ley en el 2009. Sí. Durante el 2010 se inició todo el proceso de organización, pero efectivamente las clases, como decía Hugo, empezaron en el 2011. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo ha evolucionado el interés de los vecinos, de cada una de las ciudades, en la oferta académica de cada una de las universidades? Doctor Trinchero, ¿usted quiere comenzar? ¿Cómo han influido los vecinos? No, 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 ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo usted ve que ha impactado la oferta académica, tener una universidad cerca, digamos, para que el vecino joven, chico, grande, mujer, varón, vaya a la universidad y comience una carrera? Sí, prácticamente el 80% de la población estudiantil proviene de familias donde uno de sus integrantes por primera vez accede a la universidad pública. Eso hay que repetirlo 100 veces, porque es un logro de una dimensión muy importante. Yo creo que los lectores, no sé si es la tercera vez que vienen, pero cuando me dicen esto, a mí me conmueve, digamos. Digamos, ustedes están haciendo historia, están cambiando la vida de las familias de José C. Paz, de Lanús, de Avellaneda, digamos. Es muy importante el trabajo que están haciendo. Primera generación de estudiantes universitarios en una familia de José C. Paz. Sí, exactamente. Y un grupo importante de ellos iba a la Universidad de Buenos Aires o a otra universidad, pero que los costos para acceder a esa universidad eran muy altos para estas familias. Prohibitivos. Prohibitivos, prácticamente. Así que creo yo con usted que es un impacto muy importante en la vida de esas familias, en las oportunidades de los jóvenes, y se los ven en entusiasmo cotidiano, como llegan a la universidad, con unas ganas de aprender, de trabajar, de producir. Impresionantes. A mí me conmueve, precisamente, esa actitud de los jóvenes. Está bien. En Lanús, ¿la misma significación, digamos, el mismo impacto en la comunidad? Bueno, Lanús, como sabemos todos, es el distrito más denso de la Argentina, de lo cual en 48 kilómetros cuadrados se encueven 600.000 habitantes o más. Por otra parte, estamos a una cuadra de Lomas de Zamora, así que el 20% o 30% de nuestra matrícula es de Lomas. Pero, bueno, hay 20% de Almirante Brown, que ahora parece que se va a crear otra universidad. Pero lo cierto es que ingresan 7.000 por año. O sea, 7.000 aspirantes. ¿Cuántos egresan? Ya tenemos, porque, bueno, también con el caso de ellos hay que normalizarlo. No es que hay un papel que dice se creó una universidad y ya está hecha. O sea, hay que se pasan unos años para poder normalizarla, empezar a crear las carreras, etc. Y después para salir licenciado por lo menos cuatro años tienen que tener. Ante lo cual nosotros ya tenemos casi 7.000 egresados de grado, insisto. Hay 3.000 adultos mayores que, como todos sabemos, se destruyó todo el tejido social. Y que se han incorporado de una u otra manera con distintos cursos, que no son cursos de grado como nosotros, pero sí hacen todo tipo de cursos, porque es también una convocatoria, un espacio diferente, donde los adultos mayores van a hacer desde computación, idiomas, distintos tipos de talleres. Y, bueno, se ha convertido en un gigantesco club académico para toda la región. Está bien. Bueno, la verdad es que es admirable escucharlo. Jorge, ¿cómo ha impactado la creación de la universidad en Avellaneda? Bueno, muy fuerte. La verdad es que se da un proceso similar en casi todas las nuevas, con dos fenómenos. Primero, la edad promedio de nuestros estudiantes es mayor al del promedio del sistema. Esto tiene que ver, primero, con una cantidad de gente que no tuvo la chance de poder estudiar, o que si la tuvo, abandonó por distintos motivos, y que retoma sus estudios. Esto es bastante evidente. La edad promedio va disminuyendo a medida que va pasando cada año. ¿Cuál es la edad promedio? Y empezamos con 34 años y ahora estamos en 27. O sea, hay un descenso, o sea, se va como normalizando y ya entran todos los chicos del secundario. Se da un fenómeno también parecido con la primera generación de estudiantes de su familia. Esto es un fenómeno bastante emblemático. También hay una disminución en ese sentido. Y en el caso de Avellaneda se da una situación muy particular. Tenemos un poco más del 10% de nuestros estudiantes que vienen del cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. El cordón más pobre de la ciudad que cruza el riachuelo y viene a estudiar a la UNDA. Está bien. Bueno, oferta académica. Así aprovechamos el tiempo. En José C. Paz, ¿qué le ofrecen a los vecinos de la ciudad? La carrera de Abogacía, Trabajo Social, Administración Pública y Privada en términos económicos. Y una licenciatura en Deportes que está desarrollando también Deporte Social como una línea de trabajo. Enfermería, que es una gran demanda de la sociedad hoy en día. Y me falta, a ver, una carrera. Está bien. Dije cinco. Dígame una cosa. A los tres les voy a preguntar lo mismo. Cuando ustedes desarrollan la oferta académica, ¿están pensando en la salida laboral? ¿Qué tiene José C. Paz, qué tiene Avellaneda, qué tiene Lanús? En principio, yo hace cuatro meses que estoy de rector en la universidad. Creo que en principio había una demanda fuerte, importante en la zona, sobre todo para la carrera de Abogacía. ¿Ah, sí? Porque mucha gente quería estudiar Abogacía en la Universidad de Buenos Aires y esa demanda estaba sin satisfacer. Así que la carrera de Abogacía cumple un poco esa función. Deporte también es una actividad muy fuerte en la región, en el noroeste de Buenos Aires, en general en el país. Pero allí en particular se da una preponderancia hacia el deporte muy importante. Trabajo social por la problemática social de la región. Es una zona muy empobrecida, con grandes problemas de exclusión. Nuestra consigna es excelencia académica con inclusión social y pertinencia en la producción de conocimientos. Esas tres patas constituyen nuestro horizonte, ¿no? Y en ese sentido creo que la sociedad de José C. Paz está entendiendo cuál es el horizonte que queremos crear para la universidad. Y así lo están entendiendo porque están viniendo a la universidad, participando. Los jóvenes, como decía antes, se los nota muy activos, creativos, con muchas ganas. Entonces, con dificultades también, porque ir a la universidad, por más que esté a la vuelta de la casa, como se dice, también es un costo. Si bien la universidad es no gratuita, como se dice, sino desarancelada. Es decir, es una universidad que no tiene costos para el que llega. Sí, no hay que pagar para estudiar. No hay que pagar para estudiar. Tiene costos. Nosotros estamos tratando con sistemas de becas, hacer contención social. ¿Hacen falta becas? Sí, hacen falta. Y más todavía de las que tenemos. Hacen falta. ¿Quién aporta las becas? El Ministerio de Educación. Provincial Nacional. Tiene un sistema de becas que ha crecido muchísimo. Sí. El sistema educativo nacional ha desarrollado líneas de becas muy interesantes. Desde becas específicas, el plan Progresar, también que ha impactado muy fuertemente en la posibilidad de los jóvenes en acceder a la universidad. Bueno. Así que hay. Ahí está. Falta, pero hay. Ok. Doctora Jaramillo, ¿cuál es la oferta académica de la Universidad de Lanús? Bueno, primero quiero comentar, ya que está acá el exministro Bordón, vino a despedir justamente 800 pibes de la zona, que nos quedamos todos los derechos de los niños donde se toman vacaciones. Y vienen 800 jovencitos, de 4 a 12, que vino a despedir ahí a la universidad porque esos chicos ya están ingresando a la universidad. Niños que conocen que es gratuita, y eso sí lo voy a aumentar al exministro, y también porque Perón eliminó los aranceles universitarios en 1949. Lo que quisimos hacer ahí en la universidad no solo es la pertinencia, sino a nivel territorial y a nivel de las actividades productivas, sino que lo que pide UNESCO, o dice UNESCO también, que la universidad del siglo XXI tiene que ser transdisciplinar. Y para hacerla cortita, como en cualquier programa, las universidades tienen disciplinas, como decimos nosotros, y la sociedad tiene problemas. Entonces, por ejemplo, abogacía está en Loma de Zamora, al lado, la sociedad pide más justicia, no más abogados, o sea, ni más arquitectos. Entonces, por ejemplo, tenemos la carrera de seguridad ciudadana, que no existía en ninguna parte del país, la carrera, por ejemplo, de planificación logística, o sea, carreras que tienen que ver con el desarrollo productivo y tecnológico, por un lado, por políticas públicas, por otro lado, y por supuesto, para poder sustentar sistemas de políticas públicas, como en el caso que decía Trinchero, de enfermería, porque estamos al revés, cuatro médicos por enfermera, no hay sistema de salud que se sostenga. Bien. Jorge, lo último para vos. La oferta académica de tu universidad. Te cuento las nuevas. Dale. En realidad estamos lanzando algunas carreras nuevas. Una es ingeniería en materiales. En realidad también coincido con lo que dice Ana, tiene que ver con una problemática de sustitución de importaciones. La ANUS está desarrollando el tema ferrocarriles y la UNAJ, el tema de petróleo. Entonces nos pareció que materiales era una manera de articular estas dos problemáticas y también está la UTN muy cerquita con el resto de las ingenierías. Así que ingeniería en materiales es una carrera que tenemos mucha confianza que pueda funcionar bien. El tema de arquitectura que estamos planteándonos con un gran problema que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la urbanización de villas. La estamos desarrollando con una orientación muy interesante y la verdad que hoy a los chicos hicimos un estudio de demanda y la verdad que los chicos están requiriendo trabajar este tipo de cosas, lo mismo que diseño industrial. Y estamos evaluando, creo que en estos días se está evaluando firmar un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación con la posibilidad de hacer una cantidad de acciones pensadas en el tema de la justicia y una de ellas es la formación de abogados orientados, como carrera de grado, ¿no? Sí. Hacia el hecho de la justicia y de la gestión pública. Claro. En definitiva el Estado es todo, es la justicia, el Ejecutivo, el Legislativo, con lo cual estamos planteándonos y estamos discutiendo en estos días en el Consejo Superior elaborar la propuesta de una carrera de Derecho. ¿Cuándo es el... ¿En qué fecha comienzan a recibir la mayor cantidad de inscripciones? Bueno, nosotros en el caso de la NUS tenemos tres sistemas de ingreso. Uno que es el... Pero la fecha me interesa, no tengo más tiempo. Sí, diciembre, marzo y julio. Y julio, es tarde para dos, pero para diciembre sí. Les prometo que fin de octubre, principio de noviembre, los invito de vuelta con más tiempo, charlamos un poco en profundidad y sobre todo el logro de haber en diez años fundado nueve universidades, de las cuales seis, bueno, van a estar, espero, ellos ya están invitados para... van a estar sentados ahí, digo, para poder hablar y desarrollar un poquito más el campo académico y la cercanía con su ciudad. Hasta la semana que viene, a las 22, aquí en CN23. Los espero, hasta entonces. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de... ¡Gracias! ¡Gracias!